Ocurrió naturalmente. Mis alergias me molestan. Los niños están jugando. A veces me preocupa. Mis instintos me dijeron. ¿Quieres que lo devuelva? Esto ayudará a los niños. ¿Dónde puedo dormir? ¿Dónde puedo dormir? Esto le dará una ventaja. ¿Esto te convence? ¿Esto te convence? Volveré todo. Volveré todo. Hay un alto riesgo. Un alto riesgo. ¿Vas a decir sí o no? ¿Vas a decir sí o no? ¿Cuántas veces has visto eso? Parará pronto. Parará pronto. Me sorprende que sucedió. Me sorprende que sucedió. Yo los perdono. Yo los perdono. ¿Cómo se hace este trabajo? ¿Cómo se hace este trabajo? Dime lo que has aprendido. Dime lo que has aprendido. Voy a cancelar mi cuenta. Voy a cancelar mi cuenta. ¿Qué vas a cocinar? ¿Qué vas a cocinar? No son parte de esto. No son parte de esto. Suena irreal. Suena irreal. ¿Quién dijo que era imposible? ¿Quién dijo que era imposible? Tenemos un par de horas. Tenemos un par de horas. Me gusta ir a museos. Me gusta ir a museos. Puede aprender mucho. Puede aprender mucho. ¿Quieres leche o chocolate? ¿Quieres leche o chocolate? Esto es lo que pensaba. Esto es lo que pensaba. ¿Alguien te dijo la noticia? ¿Alguien te dijo la noticia? Nadie me notificó. Nadie me notificó. No hay suficiente. No hay suficiente. Todos dormimos tarde. Todos dormimos tarde. Es una sensación extraña. Es una sensación extraña. Dime las buenas noticias. Dime las buenas noticias. ¿Tiene una almohada extra? ¿Tiene una almohada extra? ¿Tiene una almohada extra? Soy un nuevo paciente. Soy un nuevo paciente. Tal vez pueda tratar. Tal vez pueda tratar. ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? Esto. Copie estas notas. Copie estas notas. ¿Dónde has registrado? ¿Dónde has registrado? No tenemos que ir. Todavía están despiertos. ¿Cómo puedo contactarte? Vamos a relajar. Vamos a relajar. Mi perro lo encontrará. El bebé está cansado. ¿Están aquí hoy? Yo seré tu guía. Llámame si funciona. Llámame si funciona. ¿Quién tiene las respuestas? ¿Quién tiene las respuestas? Pregúntame lo que sea. Pregúntame lo que sea. ¿Quieres saber algo? Él hace cosas locas. Él hace cosas locas. Necesitamos nuestros pasaportes. Necesitamos nuestros pasaportes. ¿Tomaste fotos? ¿Tomaste fotos? Voy a llamar al hotel. Voy a llamar al hotel. ¿Cuándo se construyó? ¿Cuándo se construyó? Obtuve la información. Obtuve la información. ¿Cuál será el nombre? ¿Cuál será el nombre? Podemos estudiar en un grupo. Están muy ocupados. Están muy ocupados. ¿Funciona el internet? ¿Funciona el internet? Esto debe ser decorado. Esto debe ser decorado. ¿Quién quiere ir a nadar? ¿Quién quiere ir a nadar? Es el nombre de la tienda. Es el nombre de la tienda. La basura está lleno. La basura está lleno. Es un deporte peligroso. Es un deporte peligroso. ¿Cuántas veces ha ocurrido? ¿Cuántas veces ha ocurrido? No voy a votar. No voy a votar. ¿Por qué fue cancelada? ¿Por qué fue cancelada? Va a ser complicado. Va a ser complicado. ¿Todavía van allí? Todavía van allí. Es mi sueño de ir allí. Es mi sueño de ir allí. ¿Vas a venir hoy? ¿Vas a venir hoy? Necesitamos uno nuevo. Necesitamos uno nuevo. Necesitamos uno nuevo. Es la bolsa de basura. Es la bolsa de basura. ¿Me viste? Está en algún lugar No salgo mucho ¿Será una sorpresa? ¿Será una sorpresa? Necesitamos más gente Necesitamos más gente Tengo una clase ahora Tengo una clase ahora ¿Puedo tener el nuevo? ¿Puedo tener el nuevo? Pensé que no era hoy Pensé que no era hoy ¿Te hace loco? ¿Te hace loco? Funcionó por unos días Funcionó por unos días ¿Reconoció el signo? ¿Reconoció el signo? ¿Te voy a hacer uno? ¿Te voy a hacer uno? ¿Podemos estar haciendo esto? ¿Podemos estar haciendo esto? ¿Tiene el nuevo libro? ¿Tiene el nuevo libro? Creo que aparqué allí Creo que aparqué allí ¿Ha llegado? ¿Qué deberíamos comer? ¿Qué deberíamos comer? ¿Qué deberíamos comer? Es por la intersección Es por la intersección Hice muchas llamadas Hice muchas llamadas ¿Será para la cena? ¿Será para la cena? Esto me hizo pensar Esto me hizo pensar ¿Cuántos problemas hay? ¿Cuántos problemas hay? Ayúdame con esto Ayúdame con esto ¿Qué deberías comer? Qué debería haber Graz